¡Suscríbete al canal! Espérate, mira, te regalo una skin y ahora Espérate, apunta, porque este es mi número de cuenta ¿Vale? Con la contraseña, pim pam Mira, quedamos ahora en persona, te di mi móvil También, y las llaves de mi Casa, si te apetece un día venirte O sea, ¿esto qué es, tío? Tu voluntad Mis manos ¿Puedo ponerte otra skin? ¿No? ¿Qué es lo juego de esta skin? ¿Puedo dejar este Kha'Zix por aquí? Sí, aquí está Debería estar bien, ¿eh? Hola, ¿no? No, no estoy bien Puto Aurelion Sol Que pensaba que tenía, a lo mejor, la Escapatoria por arriba, que me podía escapar en plan Tirando hacia top y que venga el Sila, porque Yo qué sé, pero ha venido Jax, tío, o sea, ha venido Jax Primero. Me he visto encerrado por tres personas, de repente Oh, mi... Y llega a pegar a ese juego que... Ese tío es Faigar, ¿no? Joder, macho con el top laner, tío 3-0 va, loco No fue buena idea No es que yo no tengo guerra Uf, pero me he tirado Uf, parecía que me estaban baiteando, ¿verdad? Con la Q Pero qué va, tío, porque aunque hubiese curado Junia y a la Aurelion Creo que me la hacía, ¿eh? Porque he holdeado mucho la Q Tengo otra Q muy rápido Le he pegado, ¿eh? Qué pena, tío, han tirado la torre con Gerardo No lo puedo creer, tío Tampoco tenía Shaddon, tampoco es tan importante esa muerte Pero qué pena, se ha quedado súper low, tío Es el que más daño le he hecho ahí, segurísimo Oh, tío, está el puto Jack Swamena en nuestro equipo Esto sí le asaba un poco de ladillo O sea, le tiro R, tío Porque va a salvar a mi compañero, ¿eh? Que sí, ¿no? Buena, tío ¿Le he matado yo? Prefiero dejarle la Kiss al Jim Pero imaginaos que estaba Katix en Invisible con la R Que va a ir con él Y bueno Madre mía Este 3 ha hecho un 1-minem pero brutal, ¿eh? Vale mía, vaya 3, ¿eh? O sea, literalmente creo que ha sido el mejor support que he visto este mes Creo que ha sido el mejor support que he visto este mes O sea, es que todo el honor debería ir para él No, 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 no Me encanta dar a la gente por detrás Estoy lleno Pero, ¿quieres hacer algo? Sí, sí, no tiene flash, no tiene flash Faitadísimo, crack Esto va a ser triple para mí Carrileo con Silas Buena, equipo Top lane de Super Coño, ¿qué es eso? Pensé que era un Jim, loco ¿Qué es ese salto? Tío, ni idea, tío, lo que hace ese personaje Ni idea, ¿eh? Lo que hace Pues tampoco hace mucho Flash de Mass Fight No, 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 no Lo tiene, sí No, 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 no No, 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 no Lo tiene Ni ulti Lo de kill Vale Ya te hago ahí si quieres No, no No hay buenos hermanos ¿Se la has broken, tapio? ¿Vетos? Solo acude segunda No entiendo Vale, voy a chasear, ¿eh? O sea, ¿puedes ayudarle? Mira, Samira, no sé lo que hace Supongo que hago así la mato Hostia, hostia que miedo que está haciendo No sé lo que hace este personaje Te la haces, te la haces ¿Seguro? Sí, sí, sí Eso te lo paras Te la haces ¿Pero qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué hace este personaje? Me ha quitado la E y no sé qué hacer No entiendo Estoy muerto vivo Te he curado Es que el combo de Nidale y Lucian Es una de las cosas más rotas de Soloco Sí, sí, sí Nosotros era Nidale y Lucian todo el rato Es lo mejor Esta D a B y los dos Ese Erliken ganando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha tragado el rato? Oh my god No sé qué está pasando Hostia, es un desgraciado muerto ahí Va a malfite con el tío Ya, ¿verdad? ¿Qué puto malfite? ¿Qué pasa ahí? Estoy muerto Oye, 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 oye ¿Qué estoy haciendo? Me estoy cagando el botón ¿Qué cojones? Robo esto, ¿no? Atento a lo que voy a hacer Juega de pro Twelve seconds later ¿Qué ha pasado? No sé, es que me filtea, ¿sabes? En plan, esto fue win Y tengo que jugar esta partida de free win, ¿sabes? Nada pasa, tío, fooling ¿Qué onda, Daniel? ¿Lo matas? Uh, está una hervida, matalo Oh, ese tío Top impact, gran roll, let's go First time, Silas, victoria ¿Veis cómo te he dicho que era buena idea, Silas, first time? Es que era un go, Silas, tío Hostia, te voy a dar honor, tío Porque es mi dúo, ¿eh? Si no Gran partida, la verdad Yo gano un montón de seguidas hoy, ¿eh? ¡Chauber, desde que trabajas un conmío!